En la Casa Amarilla de Caracas a esta hora se realiza un conversatorio con la Red de Intelectuales y Pensadores del Mundo sobre Economía, OEA y Guerrero. El ciudadano sigue siendo epicentro de debate y de diálogo y es que hoy más de 70 representantes de 36 países de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad visitan nuestro país. Y desde tempranas horas se reúnen en la Casa Amarilla Antonio José de Sucre, sede de la Cancillería Venezolana, debate en temas de interés nacional e internacional. Desde tempranas horas han evaluado y debatido sobre las amenazas de la Revolución Bolivariana estas delegaciones internacionales que visitan Venezuela. Y uno de los temas que han fijado oposición el día de hoy es que rechazan las acciones de injerencia e intervención que viene promoviendo la Organización de Estados Americanos contra Venezuela. Ratifican la solidaridad con el pueblo y gobierno bolivariano, esto frente a los constantes ataques de la coalición de gobiernos de derecha nacional e internacional. Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Ya ingresa al salón en la sede de la Cancillería Venezolana el mandatario venezolano, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Se une a este encuentro de la red de intelectuales y pensadores del mundo en este conversatorio que además debate sobre la economía, el impacto y las acciones de injerencia de la Organización de Estados Americanos. Y la guerra mediática, la difusión de falsos positivos en las corporaciones mediáticas nacionales e internacionales, quienes promueven algunas matrices, falsas matrices de opinión sobre la realidad política, económica y social de nuestro país. El mandatario venezolano se suma a este encuentro que además reúne a la Comisión Presidencial de la Asamblea Nacional Constituyente, quien también ha debatido con estos más de 70 representantes de 36 países de la red de intelectuales, artistas en defensa de la humanidad y pensadores del mundo. También apoyan el llamado al diálogo que ha realizado el Ejecutivo Nacional, una de las líneas programáticas establecidas en este proceso de la Asamblea Nacional Constituyente, preservar y garantizar la paz a través del diálogo, a través del debate con los distintos sectores de nuestro país. Estos delegados internacionales también han rechazado las acciones violentas que promueven algunos sectores de oposición en el territorio nacional. Y allí ya vemos al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien saluda a estas delegaciones internacionales estrecha a la mano de los invitados que hoy se encuentran en nuestro país, que fijan una posición de respaldo a la revolución bolivariana, al constante llamado al diálogo, una de las políticas y de los objetivos principales que se ha planteado esta Asamblea Nacional Constituyente, el diálogo nacional para dirimir las diferencias políticas con los distintos sectores de nuestro país. Constitucionalizar las misiones y grandes misiones, recordemos que forma parte de los objetivos programáticos de la Asamblea Nacional Constituyente, pero uno de los puntos que cobra también relevancia el día de hoy y que ha sido puesto en el debate, en este encuentro con las delegaciones internacionales, es defender la soberanía nacional y rechazar el intervencionismo por parte de las organizaciones internacionales como la OEA y los gobiernos de coalición de la derecha nacional e internacional. Es parte de las imágenes que a esta hora podemos aportar desde la sede de la Cancillería venezolana, un importante encuentro que posiciona a Venezuela en el debate de los temas de gran relevancia y de interés para nuestro país en el ámbito político y económico. Venezuela también ha ratificado la diplomacia bolivariana de paz, uno de los constantes posiciones y llamados del gobierno venezolano, no sólo en América Latina, sino también en Europa y en todo el mundo, la diplomacia bolivariana de paz a través del diálogo, a través del debate, que es uno de los puntos programáticos de la Asamblea Nacional Constituyente. Es importante destacar además que durante más de una semana la comisión presidencial encargada de este proceso de la Asamblea Nacional Constituyente se ha reunido con distintos sectores de nuestro país, ha incluido no sólo a quienes son afectos al proceso bolivariano, sino además a quienes piensan diferente al gobierno bolivariano, han llamado a los sectores de oposición a incorporarse a este proceso de debate y de diálogo. Y hoy no sólo la Comisión Presidencial de la Asamblea Nacional Constituyente incluye a los sectores nacionales, sino también a los sectores internacionales, hoy representados en más de 70 delegaciones presentes en la sede de la Cancillería venezolana, más de 36 países el día de hoy en nuestro país, que han debatido y han fijado oposición sobre la realidad política, económica y social de nuestro país. Continúa el mandatario nacional saludando a las autoridades y delegaciones internacionales, pensadores del mundo en este conversatorio sobre la economía, sobre el impacto y las agresiones que ha tenido la Organización de Estados Americanos. Y uno de los puntos principales que ha estado en el debate ha sido la difusión de falsos positivos por las corporaciones mediáticas a través de la denominada guerra mediática y la difusión de falsas matrices de opinión sobre la realidad de Venezuela. Es uno de los temas y de los que han fijado oposición los representantes internacionales, quienes rechazan esta constante matriz negativa sobre la realidad política de nuestro país, que tergiversa en el mundo la realidad de Venezuela. Otro de los puntos que ya destacábamos y precisábamos ha sido este debate, el apoyo de las delegaciones internacionales al proceso de diálogo que ha llamado el Ejecutivo Nacional. Lo reconocen como un proceso constitucional, como un proceso profundamente democrático, que tiene soporte jurídico, recordemos en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero ¿en qué contexto se desarrolla este encuentro internacional en nuestro país? Recordemos que el Ejecutivo Nacional ha llamado en reiteradas oportunidades al diálogo a los sectores de oposición y estos en los últimos días se han negado a participar en este debate. Se concluyó el compañero del País Vasco. Sí, brevemente, por favor. Es parte del encuentro en este momento de los representantes de la Comisión Presidencial de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero vamos a escuchar parte de las intervenciones que hasta ahora se desarrollan por parte de estos invitados internacionales desde la sede de la Cancillería Venezolana. Yo creo que el debate constituyente no se puede encerrar entre las cuatro paredes de la Asamblea Nacional Constituyente. Creo que tiene que ser un debate popular, participativo y protagónico que tiene que llegar al último de los rincones de Venezuela. Y me parece que Bolivia y Ecuador pueden dar muy buenos aportes a la hora de diseñar el proceso. Y por último, soy de los que les va a tocar explicar en Europa, a mí en el País Vasco en concreto, el tema de la Asamblea Constituyente Ciudadana. Y me gustaría, si fuese posible o si está ya dibujado, conocer con un poco más de profundidad cómo va a ser la elección de los miembros de la ANC que se postulen por los sectores, cuáles van a ser esos sectores, qué peso va a tener cada sector y en base a qué se va a decidir el peso de cada sector. Si pudiesen aclarar algo en ese sentido, muy agradecido. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias, compañero. Vamos a darle la palabra ahora a Rafael Alegrías, líder campesino de Honduras y de nuestra América. Muchas gracias, compañero Elías. Compañero Nicolás, saluda y le manda al compañero Manuel Zelaya Rosales. Y muy agradecido por todo ese apoyo recibido en Venezuela durante el golpe de Estado. En la mañana quedó claro de que Venezuela está sometida a una gran conspiración, tanto interna como externa y de todo tipo, lo que significa que no será fácil este proceso de la Asamblea Nacional Constituyente. Quería hacer dos preguntas, Elías. Una, el carácter de la Asamblea Constituyente será originaria o derivada. Esa es una. Lo otro es que en cuánto tiempo se estima el proceso para instalar la Asamblea Nacional Constituyente, ya que sabemos de que va a haber elecciones presidenciales, no sé si en dos años o algo por el estilo. Y aquí hemos concluido que esa conspiración es a través de los grandes medios de comunicación internacional. Y hay un consenso aquí de ponerle la contra a eso. Y nosotros quisiéramos proponer que entonces levantemos una gran campaña por la justicia mediática con Venezuela. ¿Verdad? Con Venezuela desde nosotros, organizada por nosotros y por todos los movimientos sociales y movimientos progresistas de América y el mundo. Esa es la propuesta, compañero. Gracias. Gracias, Rafael. Ahora tenemos al compañero Saint de Canadá. Soy canadiense periodista del Partido Comunista de Canadá. Quisiera traerle saludos del partido y de Canadá al camarada presidente Maduro y también a la canciller de la República. También condenamos las acciones tomadas por nuestro gobierno canadiense junto con el presidente Trump para atacar a Venezuela. Y nos daremos a la tarea de informar al pueblo canadiense acerca de las iniciativas tomadas en Venezuela para llevar a cabo la Asamblea Constituyente. La constitución canadiense que fue elaborada en 1867 está cumpliendo 150 años este año. Y sin duda que está ahorita necesitando una renovación. Quisiera preguntarle a la comisión presente acá y al presidente, ¿cómo van ustedes a abordar la necesidad de ponerle término al gobierno? Y también quisiera conocer si tenemos tiempo de que algunos miembros de la comisión nos transmitan qué les ha dicho el pueblo de Venezuela en sus diferentes ámbitos acerca de esta iniciativa. Gracias. Gracias. Muy buen periodista. Ir, busque Santa Lucía, nuestra querida hermana de Santa Lucía. Gracias. Muchas gracias. Gracias, camarada presidente, presidente. Miembros de la comisión, representantes de otros países y organizaciones. Para mí es un placer compartir con ustedes el día de hoy. Mi contribución se dividirá en dos partes. En la primera parte, sobre el proceso que se ha hecho, ven de una región que es muy joven en independencia en comparación con Venezuela. Primero quisiera un poco referirme al proceso que ustedes han iniciado. Yo vengo de una región cuya independencia ocurrió hace muy poco, es decir, somos una joven nación independiente. Mientras que Haití y Venezuela lograron su independencia hace 200 años, los países del Caribe inglés apenas tenemos 50 años de haber adquirido nuestra independencia. Y nuestra constitución nos fue dada por Gran Bretaña, la cual a su vez no tiene una constitución escrita como tal. Los que hemos observado que esta constitución que hemos heredado no sirve realmente, no nos es útil, hemos querido proceder a una revisión constitucional. Sin embargo, para ello nos hemos enfrentado con unos obstáculos insuperables. De hecho, resulta imposible cambiar nuestra constitución. Para cambiar nuestras constituciones tenemos que tener un referéndum, pero ese referéndum tiene que tener 66,6% o dos terrenos del electorado para apoyarlo. Para poder proceder a un cambio constitucional debemos hacerlo a través de un método refrendario, el cual exige mínimo 66,6% de la población o dos tercios del registro electoral. Ahora bien, cuando nosotros procedemos a las elecciones generales apenas logramos movilizar un 50% del electorado. De manera que aquellos países que han tomado la iniciativa de hacer un cambio constitucional a través de un referéndum electoral se han dado cuenta que no logran el 66,6% exigido. Y eso es por eso que encontramos interesante que en el contexto de Venezuela puedes revisar tu constitución sin un referéndum y esa constitución no es una que fue entregada a ti, sino una que has traído y que vas a cambiar. Y observamos que en el caso de Venezuela el cambio constitucional no requiere de un referéndum. Además, ustedes van a trabajar sobre la base de una constitución que no fue heredada, sino que ustedes trabajaron para elaborarla. De manera tal que vemos como la oposición se niega a que se produzca ningún tipo de reforma constitucional, es decir, que quieren jugar el fútbol sin tener un referéndum que imponga y que dé las normas del juego. Entonces, no hay duda de que ustedes bien entenderán que, independientemente de lo que ocurra, si hay un proceso de revisión constitucional, si se elabora una nueva constitución, está claro que la oposición, en un caso o en otro, no va a estar de acuerdo. Y por eso estamos seguros de que ustedes, que son responsables por ese proceso, han tomado en consideración el hecho de que la oposición no va a regalar y morir. Entonces, estamos claros entonces que ustedes deben tener muy presente que la oposición va siempre a estar en contra y que al final va a echar el todo por el todo, pero no va a ayudarles a ustedes en este proceso constitucional. Otro aspecto, la segunda parte de mi comentario, tiene que ver con la necesidad que tiene Venezuela de tener muchísimo cuidado en este proceso y cultivar muy de cerca las relaciones con el Caribe inglés, sobre todo con la CARICOM. En su política de dividir y vencer, Estados Unidos está ejerciendo presiones sobre la CARICOM a fin de dividirla en su posición hacia Venezuela. Todos los 15 miembros de la comunidad de la CARICOM son miembros de la ALBA y todos, pero dos miembros de la CARICOM. Y siempre han apoyado a Venezuela. Los 15 países miembros de la CARICOM son también miembros del ALBA y también miembros del Petro Caribe y en todo momento han demostrado y manifestado su total apoyo hacia Venezuela. Ahora bien, por primera vez Estados Unidos ha logrado aislar a cinco miembros de la CARICOM para que voten por una resolución que es desfavorable a los intereses de Venezuela. Esto tenemos que verlo también en el ámbito del contexto histórico de la disputa fronteriza con Guyana. Y Guyana tiene que ser tomada en consideración porque hay una relación muy intrínseca entre Guyana y ExxonMobil y el caso de Guyana también debe verse muy de cerca, ya que este país está en estrechos lazos con la empresa ExxonMobil y con el actual canciller estadounidense, señor Tillerson. Rex Tillerson fue en camino a Guyana para firmar un acuerdo de explotación de petróleo. Rex Tillerson fue designado nuevo secretario de Estado de Estados Unidos. Él estaba en camino a Guyana para firmar un acuerdo de explotación de petróleo en la zona en disputa con Venezuela. Es curioso observar que actualmente Venezuela es presidente de la Asociación de Estados del Caribe en el momento en que Guyana preside la CARICOM. Y como periodista siempre me he preguntado cómo es que el presidente Maduro ha podido reunirse con los estados, con los países, con los miembros de la OECO, pero hasta ahora no ha podido reunirse con los líderes de la CARICOM. De manera tal que yo quiero instar a las autoridades venezolanas para que hagan los esfuerzos en todos los sentidos a fin de consolidar el apoyo que a usted le deben brindar la CARICOM. Y quisiera, por último, el momento en que estamos celebrando el Bicentenario, de la muerte de Bidó, Jean-Baptiste Bidó, quien ayudó a Venezuela y a Bolívar en su lucha por la independencia. Quisiera agradecer a Venezuela por haber hecho posible que se conociera ante el mundo el papel importante realizado por este hijo de Santa Lucía. Quisiera agradecer al presidente Maduro y a la canciller Delcy Rodríguez por haber estado en Santa Lucía para rendir tributo a nuestro héroe nacido en Santa Lucía, pero que luchó por la independencia de Venezuela. Y así como Simón Bolívar pudo movilizar a los caribeños para que participaran en la lucha por la independencia venezolana. Así como presidente Hugo Chávez pudo movilizar al pueblo del Caribe Oriental para formar parte del ALBA y de Petrocaribe. Quisiera felicitarle por continuar... El esfuerzo no solamente de mantener relaciones con la CARICOM, sino sobre todo con el Caribe Oriental, el Caribe Inglés, con los países de habla inglesa, francesa, española, con países como Haití. Y en este sentido le agradezco por su solidaridad y su apoyo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Culminado este primer bloque de preguntas, vamos a darle la palabra a quien es el convocante de la Asamblea Nacional Constituyente y tendrá mejor respuesta que todos nosotros, el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Bueno, buenas noches compañeros, compañeras. Viernes 12 de mayo, ¿no? Hoy se estrenó una película muy importante de la historia de Venezuela en los cines. Ahora no la llaman a sabotear con la intolerancia y el odio a los fascistas, ¿no? Pero se estrenó una película extraordinaria del gran cineasta venezolano, latinoamericano, Román Chalbop. Escrita el guión por el pensador intelectual venezolano Luis Brito García sobre el periodo del general Cipriano Castro, quien presidió Venezuela desde 1899 hasta 1908. Se llama La Planta Insolente. Viene de un... Ese nombre viene de una proclama de Cipriano Castro, escrita aquí mismo en esta casa, La Casa Amarilla. Esta Casa Amarilla se llama Amarilla porque es el color de la bandera del Partido Liberal. Liberalismo del siglo XIX, saben ustedes, que en Venezuela y en general en América Latina tuvo dos grandes corrientes. Una corriente popular, liberadora, presocialista, prosocialista, desde Ezequiel Zamora en Venezuela, desde 1846, 48, 50, 59, y una corriente pro-oligárquica, muy traidora, que en Venezuela tuvo su expresión en varios voceros durante el siglo XIX. Partido Liberal fue el partido, las corrientes populares, algo así como acción democrática luego en el siglo XX en la historia de Venezuela. Esta Casa Amarilla, sobre todo el edificio donde está la oficina del canciller, la canciller, además forma parte del conjunto de edificios donde se declaró la independencia de Venezuela, donde se dio el primer grito de independencia, que se sacó con una insurrección de los pardos, los mestizos, los indios y los blancos criollos patriotas, se sacó al último capitán general que gobernó desde esta misma casa. Mucha historia por todos estos espacios de la antigua Plaza Mayor, hoy Plaza Bolívar. La plaza central en Venezuela, en todos los pueblos, caceríos, ciudades, la plaza central de todas las unidades territoriales del país, siempre es la Plaza Bolívar, la antigua Plaza Mayor, en época de la colonia española. La planta insolente, les decía, viene entonces de la proclama que en 1903 escribió el general Cipriano Castro cuando Venezuela fue bloqueada por barcos imperiales que vinieron de Alemania, Italia, a cobrarnos las deudas de la independencia. En 1903 fue cuando surgió la doctrina de aquel argentino. Maravilloso, la doctrina Drago. Llegaron los buques de guerra y ocuparon parte de la guayra, ahí donde queda el aeropuerto internacional de Maiketía, del puerto. Y Cipriano Castro abrió las cárceles que estaban atestadas de excombatientes de todas las guerras que había habido en esos años y a todos les dio un fusil y Venezuela entera se unió nuevamente para con un fusil defender su tierra, su dignidad, listos para llegar a Ayacucho otra vez. Porque estamos prestos para llegar a Ayacucho si hay que llegar a Ayacucho otra vez. Las oligarquías nos subestiman, pero no saben la sangre que corre aquí, que es sangre de guerreros y de libertadores. Así que si da chance, como creo que puede dar chance, entre hoy y mañana, pueden disfrutar del estreno de la película sobre nuestro gran general Cipriano Castro, la planta insolente, estreno mundial. Fue un revolucionario, fue un nacionalista, fue un antiimperialista. Ahí en la película describen maravillosamente lo que luego fue la penuria de su vida después de que enfermó y tuvo que partir a tratar de curar su cuerpo y se dio en Venezuela el primer golpe de Estado dirigido por el imperialismo norteamericano a las transnacionales petroleras. Diciembre del año 1908. Venezuela ya repuntaba y unos años después Venezuela sería la principal productora de petróleo del mundo, la principal exportadora de petróleo del mundo. De 1920 a 1970, 50 años, Venezuela ocupó el primer lugar de producción y exportación petrolera. ya en 1908 el imperialismo le puso las manos a nuestro país. 1908. E impuso con la traición del entonces vicepresidente compadre de Cipriano Castro impuso una dictadura de tres décadas, Juan Vicente Gómez, quien se fue de Caracas a gobernar hacia el interior del país, se estableció el Estado Nacional, se estableció el Ejército Nacional, se establecieron las instituciones necesarias para que en Venezuela se desarrollara la producción, la exportación petrolera y la economía de servicios que soportara que soportara esa poderosa industria vital para el desarrollo de la economía imperialista y la economía capitalista en general. En 1908 pasaron 90 años de control imperialista de los Estados Unidos sobre nuestra riqueza, sobre nuestro país, se nos impuso el modelo consumista, petrolero, rentista, se nos impuso distintas formas de dominación, dictaduras militares directas, dictaduras militares indirectas, dictaduras civiles con la marca de la democracia representativa de élites, una corrupción despampanante producto de la propia riqueza, se desplazó totalmente la cultura productiva del campo, de la agricultura, nunca se desarrolló una cultura industrial y un modelo tecnológico propio, se desarrolló un mercado amorfo, se desarrolló una burguesía parasitaria, comercial, enferma, drogadista, pero no de cocaína ni de heroína, de petrodólares. El último régimen de dominación se llamó la democracia representativa burguesa del pacto de punto fijo, que se impuso en Venezuela a partir de la traición de la insurrección popular cívico-militar del 23 de enero de 1958, donde el pueblo y la fuerza armada juntos lograron echar a un dictador Marcos Pérez Jiménez que al pasar del tiempo quedó como un niño de pecho frente a los abusos, las torturas, los desaparecidos, los muertos, los desmanes que cometieron en los primeros diez años y después quienes tomaron el poder político en el país. Niño de pecho, Marcos Pérez Jiménez, terminó siendo valorado como el mejor presidente de Venezuela hasta 1998. hoy el mejor presidente de Venezuela de la historia en nuestro país, valorado así por el 68% de los venezolanos en todas las mediciones, se llama Hugo Chávez Frías y todos los demás, Carlos Andrés Pérez, Romulo Betancur, por allá en el basural de la historia y en el olvido. Marcos Pérez Jiménez todavía marca por allá 5, 4%. Comentario muy propios de Roy Chardeton, nuestro embajador estrella, Loros de Caracas. 23 de enero de 1958, 50 años del golpe de Estado, el pueblo se alzó. Estaba en pleno apogeo la guerrilla de la Sierra Maestra. La revolución cubana y el sueño de una revolución en Venezuela marcharon juntos entonces. No por casualidad fue desde Caracas, desde Venezuela, la campaña Un Bolívar por la Sierra, donde se desarrolló la más ferviente jornada de solidaridad con Fidel con los barbudos, con los ángeles barbudos de la Sierra Maestra. Allá fueron a parar fusiles de nuestra fuerza armada, de nuestro ejército. Fidel tuvo uno de ellos en su mano, un fal enviado por el almirante Larrazábal, con el cual culminó los últimos días de la guerra de la revolución cubana. en el 58 hubo una gran traición también. La burguesía parasitaria de mucho poder económico ya, las élites de la iglesia católica, los sectores reaccionarios élitescos de la fuerza armada hicieron un pacto con la embajada gringa y calcularon el momento de la apuñalada definitiva y le quitaron al pueblo venezolano su esperanza de que ahora sí había llegado el momento de una revolución como la soñó Bolívar. Muy paradójico, simbólico, que el joven periodista, presidente de la Junta Patriótica, que encabezó las jornadas del 23 de junio de 1958, Fabricio Ojeda, al pasar del tiempo fue asesinado a 50 metros de la oficina del presidente de la República de entonces un 21 de junio de 1966 para luego decir que se había suicidado con un cordón de una persiana. Fabricio Ojeda, gran amigo de Fidel Castro también, Venezuela fue traicionada y se nos impuso un modelo muy corrompido, muy represivo. Se calcula en los años 60 solamente un promedio de 3.000 jóvenes desaparecidos, torturados. una comisión por la verdad ha establecido recientemente las cifras de cuántos jóvenes fueron torturados, asesinados en tortura, desaparecidos, mutilados. Algunos de sus huesos han aparecido ahora, después de 40, 50 años. En los años 70 la represión fue más selectiva y cuando en el cono sur se imponían las dictaduras de Pinochet, Videla, Aparicio Mendes, cuando se consolidaba la dictadura que dio el traste al experimento de Joao Goulart en Brasil, en Venezuela disfrutábamos de un ejemplar democracia. Con jóvenes torturados, desaparecidos. Luego vino la hecatombe del Caracazo de 1989 que la vivimos nosotros. Más de 3.000 personas muertas solamente en la Gran Caraca. Masacradas. Así que fue un siglo 20 de muchas luchas, de muchas esperanzas también, de varias generaciones que se alzaron, pero fue un siglo 20 caracterizado por el saqueo, por los regímenes represivos, por el horror, por el terrorismo de Estado. En 1908, 1998, casi un siglo, pues. Por eso cuando surgió el liderazgo del comandante Hugo Chávez, aquel 4 de febrero de 1992, y el proyecto nacional Simón Bolívar, que después fue perfeccionándose para cada etapa del movimiento bolivariano revolucionario 200, Venezuela se conectó de inmediato con la nueva esperanza, representada por un liderazgo auténticamente popular, profundamente popular, como mandado a ser, pues, que logró conectarse con los sentimientos más profundos, más sublimes, más auténticos, de ese mestizaje de culturas y de luchas que es el pueblo venezolano. El comandante Chávez siempre tuvo claro la necesidad de construir un proyecto político sobre la base del sentimiento y la fuerza popular, de la cultura del pueblo, de las fuerzas auténticamente espirituales que motivan a los pueblos, y que ese proyecto fuera calando profundamente en una conciencia cada vez más alimentada de una educación política, de una nueva ética política, de una nueva cultura política y lo logró. Por eso es que la derecha Pedro Pablo Kuczynski, el perrito de Trump, no entiende por qué el pueblo venezolano es capaz de resistir y vencer a los perritos domesticados que van allá a pedirle permiso para derrocar al gobierno de Venezuela. El perrito de Pedro Pablo Kuczynski no puede entenderlo. Él mueve la cola sonriente frente a Trump. Mueve la cola sonriente frente a Trump. Le tocará su hora ya al pueblo peruano decidirá cuál es la hora de los traidores, de este tiempo. Una profunda cultura de valores que ha sido puesta a prueba en el transcurso de todos estos años y que está siendo sometida a la más grande prueba de todos los años anteriores de la revolución. y hay que ver cosas que hemos pasado para que la revolución pudiera desplegarse en toda su capacidad de construcción, para que la revolución no fuera asesinada apenas en su nacimiento, para que no fuera destruida. 1908, 1998, 90 años de dominación imperialista yanqui en Venezuela, con una causa fundamental, la riqueza petrolera, sin dejar de contar la inmensa riqueza de oro que Venezuela posee, hoy la estamos certificando, es muy probable que en los meses que están por venir, o años que están por venir, Venezuela ya tenga certificada la reserva de oro más grande del planeta tierra, aquí, eso poco se sabe, Fidel le decía mucho a Chávez, no digas eso, porque los pones más voraces, pero Chávez le decía, pero es que ellos lo saben, hay que hacérselo saber al pueblo para que sepan que estamos defendiendo la riqueza que le pertenece a nuestro pueblo, la cuarta reserva de gas del mundo, una de las reservas más importantes de coltán, una de las reservas más grandes de diamantes, hierro, bauxita, agua dulce, te mete aquí un tubito, aquí mismo abajo y consigue agua dulce limpiecita, como en muchos de nuestros países, el imperio se batió por Venezuela por su inmensa riqueza petrolera, en la primera guerra llamada mundial y en la segunda guerra mundial. Las calles de Boston, Nueva York, Chicago se hicieron y están asfaltadas con uno de los mejores asfaltos del mundo, si no es el mejor asfalto del mundo extraído de los yacimientos de nuestra patria. En 1998 ya había cuajado con mucha fuerza el liderazgo de nuestro comandante Chávez. Nosotros que venimos de la izquierda, Adán Chávez que está aquí, compañero, camarada, hermano, ministro de la cultura de la cultura y además secretario de relaciones internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela viene del PRB ruptura. Yo en la primera etapa de mi vida, muy pequeño, milité también en PRB ruptura. Elías Agua que está aquí fue militante de Bandera Roja, de la UJR, izquierda radical. Luego yo milité en la Liga Socialista, el partido fundado por el mártir padre de nuestra canciller Jorge Rodríguez, extraordinario, líder fuera de serie. Aristóbulo viene del movimiento electoral del pueblo, de la izquierda también, y de la causa R, luego fundaron el PPT entre los que estamos aquí. Igualmente Isaias Rodríguez es fundador del movimiento electoral del pueblo, partido al que perteneció también fundador mi padre, Nicolás Maduro García. Nosotros que veníamos de la izquierda subestimamos un concepto, lo subestimamos todavía por aquello que los pueblos son los constructores de la historia y todas aquellas tesis no sabíamos la importancia de un liderazgo, la importancia para los movimientos políticos, revolucionarios, sociales, del líder. Chávez nos enseñó eso, en la práctica y también en la teoría. A todos. Nos removió los conceptos de que aquí nadie manda a nadie, aquí todos somos iguales, y aquí nadie obedece a nadie, y aquí no hay organización. Así vamos a tomar poder el día del Matusalén, pues. Nos enseñó el papel de un liderazgo democrático, consultivo, enérgico, que sea capaz de ser síntesis del momento histórico, y ser síntesis también de los anhelos y del nivel de conciencia del pueblo y de las búsquedas de futuro. Nos enseñó la importancia de una organización política que sea capaz de conectarse con las distintas formas de expresión del movimiento popular, y sea capaz de construir, animar nuevas formas de existencia del movimiento popular. Y sea capaz de mover hacia adelante las corrientes que anidan siempre en el movimiento popular y no dejar que las corrientes se estanquen, echen para atrás y terminen generando fuerzas autodestructivas como tanto pasa en el movimiento popular latinoamericano y un poquito más allá. Ahora, en todos esos años compañeros, Comandante Chávez esgrimió una tesis central. Al pasar del tiempo hoy tenemos conciencia que este Arle Herrera no lo saludé cuando llegué. ¿Dónde estaba? ¿Estabas aquí? Arle Herrera fue militante del MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Iri fue militante de, no se puede decir, fuera de la frontera pues, del Partido Comunista de Venezuela. Silvia no, Silvia fue antipolítica. en contra de los políticos, de la política y de todo, de votar y de todo. Tensionista militante pues. Comandante Chávez, al pasar del tiempo nosotros lo entendemos con mayor profundidad porque de verdad es un hombre de una gran inteligencia, una gran sabiduría y una gran capacidad para entender la historia. Es un superdotado, creo yo, así como hay un Einstein en la ciencia, en la física, en la matemática, un Juan Torena en los 400 o 800 metros, un Maradona en el fútbol, hay un Chávez en la política, hay un Fidel en la política, de verdad. O sea, son gente con una gran capacidad y él empezó a hablarnos del proceso popular constituyente. Es el primer concepto que hay que valorar, trabajar, masticar, digerir el proceso popular constituyente. Él decía la crisis del régimen de dominación en Venezuela es terminal y las respuestas no pueden ser sobre la base de reformas. Lo que llamará Lenin hace 100 años es el reformismo. Nuestros camaradas reformistas que andan por todos lados, hay que apuntar hacia un proceso de regeneración profunda, de refundación la llamó de la República y sólo puede ser hecho por las fuerzas del pueblo a través de un proceso popular constituyente que active el poder constituyente originario de la nación que es el único poder que puede refundarlo y transformarlo todo. No es una visión sacada de los cabellos, es una visión traída de la historia porque el primero que transitó el camino de las corrientes constituyentistas populares fue el propio Simón Bolívar tomándolo de la propia historia nuestra. Después del 19 de abril de 1810 aquí mismo el pueblo debatió hacia dónde ir y había quienes decían conservadores es normal que haya corrientes conservadoras que crean que hay que ir más lento decían que debían mantenerse la junta defensora de los derechos de Fernando VII ¿verdad? Profesor Escarra y había quienes decían que no, que había llegado la hora de la independencia de América José Félix Rivas y muchos otros aquí Simón Bolívar el muchacho Simón Bolívar y para dirimir eso se dijo convoquemos un congreso constituyente y así se hizo en 1811 se convocó al primer congreso constituyente de Venezuela de las provincias unidas de Venezuela y al primer congreso constituyente conocido de toda nuestra América rebelde que buscaba la independencia en el momento y un 5 de julio de 1810 11 se firmó la primera acta que declaró a Venezuela república independiente del reino de España irremediablemente y eternamente libre se definió a Venezuela compañeros del Caribe que llevan 50 años transitando estos caminos llevamos 200 años buscando el neocolonialismo y la oscuridad la constitución de 1811 una constitución hermosa que soportó luchas de la primera república derrotas luego fue la constitución que encabezó las luchas para la segunda república la campaña admirable el tránsito de Bolívar desde Cúcuta hasta Caracas en una campaña relámpago de victorias cuando lo declararon libertador por primera vez en la historia un 14 de octubre de 1814 aquí mismo a 200 metros en la esquina de San Francisco y luego vino la gran derrota el exilio en Haití si no hubiera sido por Haití no hubiéramos existido no hubiéramos podido nacer el apoyo de 6 mil fusiles que todavía le debemos al pueblo de Haití el apoyo de los barcos los soldados los pertrechos el dinero para que viniera otra vez la campaña libertadora y apenas establecido el libertador en el Orinoco en Angostura viendo las condiciones de estabilidad política y de fortaleza militar convocó a constituyente otra vez el congreso constituyente de 1819 que tomando como base la constitución de 1811 elaboró una constitución de un horizonte más amplio que nos llevó hasta la victoria de Boyacá Carabobo Bomboná Pichinchas Junín y Ayacucho y nos disparó hasta el congreso de Panamá la constituyente de 1819 yo he llamado la constitución de 1999 comparándola con la de 1811 la pionera la fundacional y el proceso que va a surgir de esta asamblea nacional constituyente de 2017 tendrá un peso histórico así lo siento así lo creo y así lo vamos a buscar como el peso histórico del congreso de angostura de 1819 será la consolidación de los horizontes de una revolución asediada acosada agredida Chávez tomó el concepto y lo trajo al concepto revolucionario Chávez fue un gran estudioso de las revoluciones del siglo XIX de la revolución de Haití de la revolución francesa de la revolución de los Estados Unidos porque allá estuvo nuestro Francisco de Miranda fue un gran estudioso de las revoluciones latinoamericanas de la revolución cubana de Fidel del Che de Raúl fue un gran estudioso de la revolución panameña y de Omar Torrijos fue un gran estudioso del general Velasco Alvarado y la revolución peruana fue un gran estudioso de las corrientes militares progresistas antiimperialistas patrióticos fue un gran estudioso de Salvador Allende y la traicionada revolución popular chilena de la década de los 70 la dejaron sola los mismos que hoy intentan dejar sola y aislar a Venezuela desde Chile dejaron solo Allende y lo dejaron que lo mataran dejaron solo Allende y les pesa en su conciencia históricamente haber dejado que apuñalearan Allende y que Allende tuviera que inmolarse por su pueblo los mismos los mismos cobardes que hoy les da miedo hablar de Venezuela y defender la dignidad de un pueblo que resiste allá en Chile no tienen moral las élites chilenas para hablar de la Asamblea Nacional Constituyente porque tienen todavía la vergüenza de ser gobernados por Pinochet y por la constitución de Augusto Pinochet la dictadura no tienen moral ningún funcionario del gobierno de Chile para decir nada sobre nuestra ejemplar revolución constituyente Chávez toma el concepto del proceso popular constituyente es un proceso de generación de fuerzas políticas populares de generación de las fuerzas morales de las ideas es un proceso que tiene diversas etapas que fueron caracterizadas por él para aquellos años 98 99 2000 es un proceso que debe mantenerse vivo que si se deja morir en el caso de la revolución bolivariana muere en sí mismo el espíritu del cual toma sentido inspiración nuestra revolución proceso popular constituyente que fue activado por primera vez ante la asamblea nacional constituyente por el proceso del año 1999 proceso de 1999 ustedes saben estaba cercado sitiado comandante Chávez ganó la presidencia de la república pero el congreso estaba en manos de Ramos Aló ya Ramos Aló era el jefe de la oposición de la derecha de la fracción parlamentaria mayoritaria en el congreso que ellos ganaron en noviembre haciendo unas trampas para evitar el triunfo nuestro en ese congreso la corte suprema de justicia completa completa la gobernaban los lobbies y los bufetes de los multimillonarios y las transnacionales en Venezuela salvo excepciones todos los magistrados de entonces empezando por su propia presidenta eran socios o subordinados de lobbies y bufetes de los multimillonarios de la burguesía parasitaria y de transnacionales en Venezuela el consejo nacional electoral no era un poder era una oficina de los partidos políticos que se repartían la mayoría entre la acción democrática y COPEI y si había siete miembros principales del CNE cuatro eran de AD vulgar y abiertamente y tres eran de COPEI y a veces le daban uno al más al llamado movimiento al socialismo que todavía está por ahí sobreviviendo que ni es movimiento ni un caído por el socialismo menos mal que Evo reivindicó ese nombre en Bolivia en esas condiciones el proyecto original del comandante Chávez de ir a una constituyente zamorana popular de obreros campesinos habitantes de los barrios juventudes mujeres no fue posible de ir a una constituyente protagónica profundamente popular que rompieran los esquemas de la democracia burguesa ¿cuántos soñamos en eso Adán? Iris ¿cuántas horas le dedicamos a estudiar y elaborar la idea del proceso popular constituyente y de cómo la clase obrera inerme desorganizada y dominada entonces podía despertar y tener sus propios constituyentes de cómo los campesinos divididos y postrados en el campo podían despertar y tener sus constituyentes era un sueño de cómo los barrios podían elegir a sus delegados y diputados constituyentes y diputadas cómo el movimiento estudiantil destruido podía emerger con una fuerza constituyente las condiciones históricas sociales no lo permitieron y las condiciones históricas constitucionales institucionales tampoco lo permitieron el comandante Chávez como no existía en la constitución de 1961 no existía la asamblea nacional constituyente ni el poder constituyente originario estaba cerrada el mismo comandante decía estaba blindada para ser reformada la constitución lo hacía el congreso como pasa en muchos países congreso agarraba y quitaba o ponía artículos aquí sin que nadie supiera como pasa en muchos países comandante Chávez propuso tomando un vericueto de la ley de partidos políticos que había sido reformada un vericueto un artículo que permitía hacer referéndums para consultar la opinión nacional sobre grandes temas del país propuso la realización de un referéndum que le preguntara al pueblo si estaba de acuerdo en convocar una asamblea nacional constituyente y así desde el punto de vista de nuestra concepción del proceso popular constituyente activar el poder constituyente originario a través de un referéndum no pudieron detenerlo apenas llegó el 2 de febrero de 1999 se juramentó como presidente lo primero que hizo fue firmar el decreto convocando referéndum con dos preguntas ¿está usted de acuerdo con convocar una asamblea nacional constituyente para transformar el estado y refundar la república? ¿está bien así profesor? y la segunda pregunta era ¿está usted de acuerdo con las siguientes bases comerciales? le llovieron compadre como 100 demandas ante la corte suprema de justicia yo no olvido nunca la primera demanda le llevó un señor llamado Gerardo Bley que debe estar escuchándome porque él siempre me escucha Gerardo Bley lo conozco bien fuimos diputados y tuvimos buenas relaciones de respeto hoy es alcalde de mi dictadura en el municipio de Baruta yo como dictador lo nombré alcalde de Baruta para que cuente en España eso esta dictadura donde se eligen los diputados donde se eligen los alcaldes gobernadores presidentes concejales etcétera Gerardo Bley es alcalde de mi dictadura Bley eres mi alcalde él fue el primero que metió una demanda contra el referéndum es inconstitucional no se debe consultar chachachachacha mil cosas Fede Cámara metió su demanda la conferencia episcopal de la iglesia católica que son casi los mismos de ahora metieron su demanda todos los partidos políticos acción democrática metieron su demanda eso que llaman primero justicia que era una asociación de chicos buenos y bonitos una ONG metieron como 20 demandas también la corte suprema de justicia agarró y suspendió el referéndum momentáneamente y el país entró en una tensión tremenda y luego de intensos procesos de debates conversaciones la corte suprema le modificó las preguntas al comandante Chávez se las limitó se las redujo pero aprobó el referéndum consultivo primer referéndum consultivo de la historia de Venezuela de 500 años que se realizó el 25 de abril de 1999 así que la dictadura de Chávez hizo el primer referéndum consultivo al pueblo venezolano para ver si quería ir a la asamblea nacional constituyente lo único que desde el punto de vista sectorial popular se pudo lograr fue que se respetara la elección de tres diputados constituyentes de los pueblos indígenas que se iban a elegir como se hizo por las tradiciones históricas de los pueblos indígenas quienes eligieron sus tres constituyentes uno por la zona de la Guajira la zona norte occidental del Zulia otro por la mesa de Guanipa la zona sur oriental y otra por el sur por el Amazon de ahí viene nuestra hermana protectora y chamán Noelia Pocaterra la primera constituyente indígena de la historia de Venezuela nuestra hermana está igualita ustedes ven las fotos y los videos de hace 18 años y que bueno fue ahí está la diferencia Elía canciller profesor Aristóbulo Isaías camarada los pueblos indígenas escribieron ellos mismos por sus propias experiencias un capítulo entero de los derechos de los pueblos indígenas que es el primer capítulo que se escribe en la historia constitucional de Venezuela y se decía que los indígenas iban a fundar repúblicas aparte porque reconocíamos sus territorios ancestrales y se ha venido entregando sus territorios ancestrales en el marco del respeto de la unión de la república para su desarrollo de los pueblos indígenas a los pueblos indígenas que habían sido perseguidos exterminados y eran invisibles y discriminados los hicimos visibles los hicimos sujetos de derechos los hicimos protagonistas de la historia no se pudo más allá no teníamos una clase obrera todavía no teníamos una fuerza del campesinado de los pescadores no existía en las comunas ni la fuerza de los barrios ni de las visiones ni de las grandes misiones ni el poderoso movimiento estudiantil que hoy existe en Venezuela verdaderamente estudiantil revolucionario así que el proceso popular constituyente en 1999 fue a elecciones fundamentalmente territoriales y tuvimos una gigantesca e inesperada victoria electoral esta constituyente se instaló un 3 de agosto ¿verdad? el primer acto que hizo la constituyente después de su instalación fue recibir a todos los poderes públicos empezando por el comandante Chávez que puso su cargo a la orden de la asamblea nacional que se declaró originaria plenipotenciaria y soberana en el momento recuerdo que era muy fuerte la presión del pueblo por algo que tiene mucha actualidad hoy otra vez el pueblo pedía que la asamblea constituyente el primer acto de su ejercicio fuera disolver el congreso de bandidos y corruptos que existía en Venezuela los congresos como yo lo vivieron los ecuatorianos también en el año 2006-7 y los bolivianos los congresos burgueses recogen como un imán todo la ira y el desprecio de los pueblos porque sirven como ejecutores de las políticas de saqueo y de expoliación y de regresión de derechos de los pueblos aquí el 80% del pueblo quería que el primer acto de la constituyente fuera disolver el congreso y la constituyente plenipotenciaria originaria y soberana podía hacerlo pero ahí privó un criterio de estado de altura y se tomó la decisión de convivir coexistir con el viejo poder de la cuarta república y que el pueblo comparara eso si la constituyente se reservó un conjunto de decisiones que ya el congreso no podía ejercer en su momento y luego el congreso fue disuelto dado que se creó un poder legislativo nuevo de carácter unicameral que tuvo que ser elegido por el pueblo seis meses después de cesar en sus funciones la asamblea nacional constituyente el proceso de la asamblea nacional constituyente fue un proceso hermoso compañero que hacía las preguntas por aquí de consulta hoy me llegó este libro yo no lo conozco lo estuve ojeando de Luis Gustavo Pérez Pescador él muy jovencito muy jovencito nos acompañó en la comisión de participación ciudadana que yo presidí como constituyente y allí nosotros abrimos los mecanismos que había en la época no había ni siquiera correo electrónico en la época no había nada de estas redes sociales era un mundo más sano porque ahora el mundo está en manos de cuatro familias que no son reguladas por ninguna ley y le meten los contenidos de videos pornografía violencia crimen que les dé la gana a los niños a las niñas a los jóvenes aquí está una foto del camión no lo van a poder ver va a ser difícil déjame ver que por aquí hay una foto más grande aquí está el camión constituyentista ¿ves? con ese camión nos fuimos a recoger casi 33 mil propuestas a nivel nacional propuestas del pueblo sobre el proceso constituyente fue un proceso que convocó por primera vez a un diálogo social a un diálogo verdadero a los movimientos feministas a los movimientos de mujeres por primera vez en la historia que hizo una reanimación del movimiento obrero y del surgimiento de un nuevo liderazgo mientras duró la constituyente agosto septiembre octubre noviembre del año noventa y nueve no cesó un solo día compañero Buenavato compañeros y compañeras la campaña de los medios de comunicación masivos para desnaturalizar desiversar mentir sobre los temas que la constituyente fue debatiendo y aprobando decían que la constituyente abolía la propiedad privada pero lo dijeron de mil maneras los mismos voceros de ahora son prácticamente los mismos los que se oponen al proceso constituyente del año 2017 Fede Cámara Acción Democrática COPEI Primera Justicia la MUT la conferencia Episcopal y un puñado de traidores escondidos por ahí agazapados que siempre los hay en todo proceso un proceso revolucionario verdadero nunca se entenderá si no surge la traición velada con su puñal parte de los retos que tenemos todos los días que enfrentar cuántas cosas que si va a acabar la libertad de expresión que le íbamos a quitar la patria potestad a los padres y madres y el Estado se encargaba de todos los niños y niñas que los quitaba a los padres están diciendo lo mismo hoy y mil cosas más cuando una vez aprobamos la constitución definitiva con debate público primera vez que se televisaba los debates de un legislativo en Venezuela los congresos de la república eran secretos aquí en videoconferencias movilizaciones con toda la campaña en contra fuimos a referéndum el 15 de diciembre de 1999 las fuerzas se alinearon las fuerzas populares progresistas de izquierda revolucionaria nacionalistas patrióticas a favor de la constitución que habíamos escrito con la mano del pueblo y la sabiduría popular y en el frente del voto por el no como quedó recogido en periódicos declaraciones que están saliendo a la luz pública ahora todos los voceros de la oligarquía política económica y social del país uno queda asombrado ver al pasar del tiempo ya más desgastaditos golpeaditos por el tiempo las mentiras que dijeron en 1999 para oponerse rabiosamente a la aprobación de esta constitución Fede Cámara Ramos Alú Julio Borges Capri Radoje lo mismo con industria pero el pueblo en un debate hermoso de un proceso popular constituyente visualizado por el comandante Chávez con la energía de la historia con las puertas que se abrieron de participación verdadera por primera vez en la historia el pueblo refrendó la constitución con el 71% de los votos en aquel referéndum histórico el segundo referéndum de la historia política de Venezuela proceso de nacimiento de parto y luego vino el resto del proceso popular constituyente la configuración de las nuevas instituciones siendo una niña de dos años y medio ustedes recuerdan menos de dos años y medio el golpe de estado del 11 12 y 13 de abril del año 2002 ellos dicen elecciones elecciones a ellos no les importan elecciones nunca le ha importado compañero el comandante Chávez y las fuerzas revolucionarias para el momento en que pisa la conspiración del 2001 habíamos ganado ocho elecciones en línea en dos años dos referéndum dos elecciones presidenciales la elección de las constituyentes la elección de la asamblea nacional nueva la elección de gobernadores alcalde pero en el 2001 gana George W. Bush y llegan los extremistas guerreristas del pentágono al poder político y de un día para otro pasa muy parecido a lo que está sucediendo hoy todo o nada queremos la cabeza de Chávez ya y no les importó ustedes saben que declaraban los voceros del departamento de estado la democracia no solo es votar está bien pues la democracia no solo son elecciones decían ellos en el 2001 comenzó un acelerado proceso de conspiración dentro del país no permitieron que la segunda fase del proceso popular constituyente que era el desarrollo de este hermoso proyecto constitucional siguiera en paz con tranquilidad no lo permitieron un liderazgo dialogante un liderazgo democrático un pueblo decidiendo en elecciones y ellos sencillamente una derecha subordinada como lo decían en una reunión con la oposición con algunos sectores de oposición recientemente nunca antes se había visto en Venezuela una derecha subordinada tan rastreramente a los mandos intereses de las élites dominantes de Guasino que le han borrado toda capacidad de discernimiento razonamiento diálogo elaboración política a nivel nacional hay algunos factores hermanos camaradas compañeros determinantes en la actual coyuntura sería muy largo si hiciéramos una revisión de estos 18 años de revolución democrática pacífica popular bolivariana las pruebas que nosotros hemos enfrentado Venezuela en 18 años ha hecho 20 elecciones democráticas la revolución ha ganado 18 elecciones y ninguna ha sido reconocida por la derecha ni el imperialismo y la oposición por circunstancias específicas de las coyunturas del 2007 y 2015 hemos perdido las elecciones en buena ley y al segundo de ser anunciado las victorias electorales circunstanciales de la derecha hemos salido a reconocerlos y a llamarlos al diálogo y a la paz al último me correspondió a mi aquel 6 de diciembre infausto doloroso mucha gente en el mundo creyó que era el fin de la revolución bolivariana cualquiera diría yo que las formas de luchas cambiaban y nos tocaba entonces recorrer otros caminos nosotros tuvimos la confianza absoluta compañero déjenme decir de que esta prueba que nos ponía la vida de una revolución profunda verdadera que había tomado el camino electoral pacífico democrático popular perdiera el poder legislativo íbamos a tener fuerza moral razones y fuerza popular para resistir todas las embestidas que resistimos exitosamente en el año 2016 porque tenemos la razón política la razón constitucional la razón histórica 2016 bueno saben ustedes todo lo que pasó 2016 me declararon colombiano hablando de colombianos un saludo a la defensora de los derechos humanos piedra córdoba está por allá siempre sonriente ahora porque estás aquí el tiempo semana todos los medios se le van encima piedra estaba con el dictador maduro declararon mi abandono del cargo me destituyeron tres veces se les olvidaba que me habían destituido en el mes anterior y me volvieron a destituir entre comillas de manera ilegal e inconstitucional no tienen competencia para eso pero si llenaban de angustia a los pueblos hermanos del mundo y a nuestro pueblo cuantos periodistas en el mundo nos preguntaban sobre estos acontecimientos intentaron hacer de manera fraudulenta un derecho constitucional creado por Chávez y la constitución bolivariana activar un referéndum revocatorio y fue un desastre porque además fue una iniciativa personal de alguien muy desprestigiado el excandidato derrotado Capriles Radonsky y toda la oposición en su división jugó a que fracasara él y fue la oposición la que nos dio esto lo puedo decir hoy ya puedo revelarlo fue la propia oposición la que nos dio los datos de las firmas fraudulentas en que cajas estaban y de que estados correspondía la propia oposición compañeros del propio partido del señor Capriles como es un tipo con escaso nivel intelectual y muy baja moral puso gente muy corrupta y fracasaron el año 2016 fue complejo luego anunciaron golpe en septiembre golpe en octubre golpe en noviembre llegaron con la lengua afuera a diciembre nos tenían un golpe monetario nos iban a dejar sin billetes pero nos contaban con nuestra astucia como el chavo del ocho y le hicimos el cambio de billetes y regresamos el ochenta por ciento del billete de papel moneda estaba fuera del país o escondido en almacenes y en una semana regresamos el ochenta por ciento que estaba a buen resguardo funcionando el sistema del cono monetario nos tenían un golpecito pues ya ellos con la lengua afuera en diciembre nos querían hacer pasar por circunstancias aún más difícil este año dos mil diecisiete arrancó con un buen primer trimestre de recuperación del espíritu de trabajo de crecimiento económico de recuperación política electoral muy importante creamos los club sería bueno antes que ustedes se fueran pudieran visitar algunos club esto es un milagro esto es una maravilla aquí se cumple la máxima aquella solo el pueblo salva al pueblo los club estamos atendiendo seis millones de hogares ahora con las guarimbas no se ha parado los club y aspiro el próximo mes de junio llegar a una atención quincenal de los hogares no había de otra tenemos que llegar con el mercado completo al hogar los club están formados por 100 familias 80 familias 120 familias y pagan su mercado además de que asuman labores productivas de agricultura urbana de articulación social pagan su mercado al precio justo no es subsidiado no podemos subsidiar se crean distorsiones el que lo necesita la familia a una persona con mucha necesidad bueno se la entrega pues pero es un porcentaje muy pequeño no llega al 2% la familia no llega y además creamos la gran misión abastecimiento soberano y estamos protegiendo integralmente y con un ingreso de 70 mil bolívares por encima del salario mínimo urbano a un millón de hogares fundamentalmente de mujeres jefas de hogar yo lancé una iniciativa para perfeccionar el sistema de misiones y grandes misiones y aquí lo tengo si ustedes quieren se lo pueden sacar esto lo lanzamos la última semana de enero febrero marzo abril 3x4 12 el carnet de la patria hice un llamado a la inscripción de todo el pueblo del carnet de la patria para crear un sistema de perfeccionamiento y funcionamiento de todas las misiones y grandes misiones aquí se hace un cuestionario general de cuáles misiones han atendido a cada individuo a cada familia y en cada comunidad y a qué comunidad debe ir la atención directa de los CLAP de la misión barrio nova tricolor de la misión vivienda de la misión salud barrio adentro quien necesita tarjetas becas sistema social de protección las pensiones en 12 semanas yo calculaba que se iban a inscribir unos 6 7 millones de venezolanos en 12 semanas se inscribieron en el carnet de la patria como sistema de la revolución para proteger al pueblo 13 millones de compatriotas 13 millones para que un poco lo entendamos nosotros somos 28 millones de habitantes 19 millones de electores han surgido nuevos instrumentos de la revolución el carnet de la patria es uno de los más poderosos el CLAP atiende 6 millones de familias más del 85% de la familia venezolana es uno de los más poderosos que nos va a llevar a perfeccionar la conexión de la revolución del gobierno revolucionario con el pueblo y la efectividad la eficiencia la capacidad de gobierno de verdad de atención de los problemas de educación de salud de infraestructura de vivienda de recreación por ejemplo los pensionados en Venezuela en 1999 cuando llegó el comandante Chávez el porcentaje de pensionados en edades de pensionados venezolanos era el 20% 22% para ser más exacto pensiones miserables yo recuerdo la pensión que cobraba mi mamá antes de morir representaba algo así como el 25% del salario de entonces nosotros en la constitución constitucionalizamos que las pensiones de retiro deberían ser del tamaño del salario mínimo nacional aquí está que debe ser revisado mínima por lo menos una vez anual ustedes saben cuántos pensionados había en 1999 350 mil hoy tenemos 3 millones 300 mil pensionados un crecimiento del 657% nada más en los 4 años de guarimba que me ha tocado gobernar son 4 años de guarimba guarimba económica guarimba mediática guarimba de calle hemos incorporado Adán Elía en estos 4 añitos humildemente 1 millón 200 mil nuevos pensionados estamos llegando al 92% de pensionados de la gente en edad de ser pensionados pero además un poco más del 70% de los pensionados gozan de su jubilación en la institución que los jubiló gozan de su jubilación que es mínimo el salario mínimo urbano mínimo más la pensión que es otro salario y yo por la guerra económica y la guerra inflacionaria que nos han metido como parte del cóctel de guerra de este año le aprobé ahora el 1 de mayo y lo van a cobrar ahora el 19 un 30% de un bono de guerra económica un 30% por encima del salario mínimo de la pensión pues haciendo de tripas corazón compañeros porque así se puede aquí hay muchos compañeros que en sus países son gobierno y hay muchas compañeras y compañeros que serán gobierno muy pronto deben saber que si se puede no se dejen engañar por técnicos tecnócratas ni falsos economistas cuando se quiere se juntan las cuentas y se puede apoyar al pueblo financiar su desarrollo financiar su vida después de tantas décadas de necesidad y pobreza y miseria que han vivido nuestros pueblos de América Latina y del Caribe enero febrero marzo y en abril llegó la emboscada llegó la emboscada ahí está la emboscada yo puedo decir que a pesar de la emboscada compañera compañeros que vienen de 35 países que los convocamos antes de ayer muchas gracias por estar aquí por haber abierto la agenda de su trabajo diario y estar con nosotros en Venezuela deberíamos hacer un encuentro cada 15 días la dinámica aquí de la coyuntura es acelerada correcto pudiéramos sacar el carnet de la patria internacional ¿verdad? ah de los movimientos populares a nivel mundial y con el carnet de la patria ya viene programado cuando venir para acá de eso se encarga Adán a abrir la emboscada la emboscada ha tenido varios momentos nunca ha llegado a la extensión de la guarimba del 2014 y del 2004 ha ocupado quizás un 10% 15% del territorio que lograron impactar negativamente con las guarimbas violentas del 2004 y 2014 la del 2004 duró dos meses la del 2014 duró seis meses el golpe de estado continuado 2002-2003 duró siete meses octubre noviembre diciembre 2002 enero febrero marzo abril 2003 digo en la etapa golpista violenta en la etapa intervencionista amenazante porque nosotros tenemos 18 años amenazados pero hay etapas de etapas esta guarimba hoy por hoy se mantiene en el 1% del territorio nacional más violenta que nunca antes ustedes han visto los casos en que han asesinado a sus propios manifestantes hay tres casos muy notables muy conocidos en que ha sido asesinado uno de ellos un muchacho que en paz descanse que Dios los tenga en su gloria que fue asesinado con un arma eléctrica con las que se beneficia se asesinan se matan perdón vacas ganado algo así como esto un perno que se aprieta un disparador y sale aquí un golpe eléctrico seco y muy poderoso el otro muchacho que en paz descanse también que Dios lo tenga en su gloria fue asesinado con una bala de plomo una rolinera de plomo corrijo una metra una rolinera la hicimos en Venezuela de arma casera de un chopo cuando participaba lamentablemente en un escarceo tirando piedras y cosas de estas sus propios compañeros de violencia le dieron en el pecho y lo mataron este tipo de de asesinatos o de armas asesinan o matan a alguien si es disparada máxima en 15 metros a corta distancia porque si no la pelota crea hematomas pero no penetra el cuerpo y recientemente muy dolorosamente sucedió algo parecido con un caso que está en plena investigación pero está demostrado que fue asesinado con este tipo de arma el orificio que produjo de entrada salida y entrada del cuerpo impresionante muy doloroso transmito siempre mis oraciones y condolencias a sus familiares y pido para ellos la mayor fortaleza porque si no fuera por el llamado de Julio Borges y la MUP a estas manifestaciones violentas a este golpe de estado ninguna de estas tragedias hubiera sucedido ninguna hay dos hipótesis en estos casos en estos dos últimos casos o accidente de los grupos violentos entre ellos o asesinatos selectivos para generar la campaña mundial la campaña internacional y mantener la mecha prendida para la violencia y el golpe de estado ya le tocará a los investigadores especialistas seguir estableciendo la verdad completa sobre estos temas la emboscada en este caso compañeros compañeras tiene tres razones pudiera tener otras ustedes son hombres y mujeres de pensamiento intelectuales dirigentes analistas de gran experiencia aquí se recoge experiencia de 35 países desde los Estados Unidos de Norteamérica que nos visitan el Caribe hasta la Patagonia Europa España la primera razón geopolítica la misma razón por el que en el 2001 2002 con el gobierno extremista de George W. Bush se arremetió contra el comandante Chávez y la Venezuela democrática de entonces y se le montó un falso positivo aquel 11 de abril para decir que Chávez había matado a los manifestantes y justificar su asesinato y su derrocamiento pero hay un Dios que nos protege hay un Jesucristo que está siempre entre nosotros y un pueblo consciente la razón geopolítica hoy es la llegada de los extremistas al poder en los Estados Unidos George W. Bush formó parte o forma parte de una familia política del establishment su padre dirigió la CIA en todo aquel periodo del cono sur el padre de George W. Bush fue el organizador financiista de la operación Cóndor en Sudamérica de la voladura del avión de cubana de aviación y de cuantos crímenes vienen de la CIA son del establishment que llaman así ¿verdad Silvia? el establishment y vienen del partido republicano son hasta cierto punto son extremistas políticos hoy el poder en los Estados Unidos lo tienen unos extremistas no políticos negociantes más peligrosos mucho más peligrosos que el gobierno extremista de George W. Bush recientemente el señor Julio Borges estuvo ya reunido nunca había sucedido en Venezuela lo que sucedió hace unos días reunido con las personas encargadas del Comando Sur con el jefe del Comando Sur hablando de la intervención militar contra Venezuela porque Julio Borges es uno de esos políticos él me manda mensajes todos los días el último mensaje que me mandó Maduro no digas que yo te mando mensajes él es como el doctor J. K. el Mr. High Mr. High es el suave ¿verdad? él cuando está en modo de Mr. High me manda mensajes quiero diálogos soy un demócrata soy un estadista y cuando está en en fórmula en 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 modo de doctor Jekyll se va a reunirse con el jefe del Comando Sur con el secretario de Seguridad Nacional de la Casa Blanca a hablar de la intervención de Venezuela la primera razón de la emboscada de abril y de mayo y de esta agresión es la llegada al poder en los Estados Unidos de un grupo muy peligroso muy extremista y muy negociante yo tengo la seguridad de que la mamá de las bombas en Afganistán trum se enteró por televisión y después dijo la santifico yo tengo la seguridad que el bombardeo a Siria aquel aventurero lo decidieron en el pentágono y luego le dijeron estamos bombardeando Siria porque es un gobierno débil más débil que el de Obama ustedes saben las críticas que tenemos nosotros Obama porque Obama dejó la compuerta de la intervención de Venezuela abierta pero Obama era un político venía de la política y las cosas aunque se mueven también dentro de un concepto imperialista se mueven de otra forma ustedes saben cuánto costó lo digo ustedes saben cuánto costó la foto de la señora esta Lilian en la Casa Blanca con Trump 3 millones 500 mil dólares todo cuesta dinero allá una foto una reunión porque todo es un lobby todo es un negocio yo digo esto así de manera cruda para que estemos mira claritos donde estamos parados nosotros no nos llamamos engaños ningún tipo no podemos no tenemos ni el derecho pues a llamarnos engaños es el primer factor la llegada de los extremistas por eso es que se retiran del diálogo por eso es que bombardean el diálogo por eso es que lanzan una todo o nada por eso cuando yo digo vamos a elecciones de gobernadores no elecciones yo libertad sí dicen ellos segundo factor el político nacional la recuperación de las fuerzas de la revolución del liderazgo de la revolución y el hundimiento de la asamblea nacional y el hundimiento en las encuestas de todos los partidos y líderes de la derecha hundimiento el titánico se queda corto en lo que ha pasado con ello cortar la línea y la racha de recuperación política de la fe del pueblo en su revolución y de su liderazgo y de sus partidos nada más un gatito el partido socialista unido de venezuela solito solito tiene 35 puntos en las encuestas en mediciones el mes de marzo ahorita ha subido a 38 tenemos el gran reto de construir una nueva mayoría bolivariana popular revolucionaria y chavista estamos en ese reto y lo lograremos y el tercero es estrictamente económico cortar impedir la recuperación de las fuerzas productivas y de la economía venezolana y su estabilización voy a decirle una cifra que nos debería avergonzar a nosotros ¿ustedes saben cuánto hemos pagado nosotros en deuda externa con el petróleo a 20 30 en los últimos 24 meses? 60 mil millones de dólares somos el país per cápita que más ha pagado deuda externa y cada vez que pagamos recientemente pagamos el mes de abril 2.600 millones así un solo día 24 horas antes del día que había que pagar dicho sea de paso y ese día subió el riesgo país de Venezuela eso no le ocurre a nadie a nadie tenemos un riesgo país más o menos como no voy a decir los nombres de los países porque es ofensivo son países hermanos del mundo hay tres países en el mundo que están en guerra y nosotros tenemos el riesgo país igual que esos tres países uno de África y dos del Medio Oriente tercer lugar quieren impedir la recuperación económica porque si saben que hay una recuperación 2017 económica como la vamos a tener hay una consolidación de los CLAP y podemos ir superando los estragos y las heridas más grandes de la guerra económica saben que el 2018 en las elecciones presidenciales le vamos a dar una pela porque en el 2018 llueve truene roland pagué en Venezuela hay elecciones presidenciales aquí no gobierna Temer aquí gobierna la revolución por eso compañero ya lo explicaba Elías en su intervención que está actual en la guerra internacional por eso es que nosotros valorando todos estos factores geopolíticos regionales nacionales la guerra de la basura de Luis Almagro desde la OEA que hemos venido conteniendo y derrotando por eso es que evaluando las opciones tácticas estratégicas que teníamos compañero es que en medio de un debate intenso del alto mando político de la revolución que no podía ser totalmente público porque teníamos que garantizar que si íbamos por el camino del proceso popular constituyente y activábamos el poder constituyente originario y convocaba una asamblea nacional constituyente como he convocado tenía que ser un golpe estratégico sorpresa para quebrar la estrategia del enemigo nacional e internacional hicimos una evaluación no exenta de debates intensos porque debates intensos tenemos de visiones y como todo el proceso popular de maduración progresiva que opciones teníamos ellos han decidido el asalto al poder desde el foquismo de calle de la oligarquía preguntaba un compañero ¿hasta cuándo? solo Dios lo sabe yo puedo decir una opinión ahorita pero no la voy a adelantar sobre ese tema lo que si te puedo decir como en el 2002 como en el 2003 como en el 2004 como en el 2014 más temprano que tarde derrotaremos total y absolutamente la guarimba violenta el golpe de estado y la intervención los neutralizaremos los apagaremos la inmensa mayoría de este país más del 80% de acuerdo a todas las encuestas quiere paz repudio a las guarimbas es cuestión de tiempo de inteligencia de capacidad de no cometer errores no es fácil enfrentar violencia violencia trae violencia ustedes vieron a esta gente como le echa excrementos a los funcionarios que cumpliendo sus obligaciones constitucionales mantienen el orden público y la paz para provocar la ira de los funcionarios ustedes saben que le llenen de excremento la cara eso nunca yo lo había visto en manifestaciones en el mundo no lo había visto solamente tenía que abrirse el cerebro de Julio Borges para que saliera el excremento de su cerebro por su desprecio su odio su intolerancia y su fascismo eso es fascismo puro desprecio al funcionario al ser humano que está ahí los ataques con armas de fabricación casera francotiradores que han asesinado hoy en Mérida hubo una inmensa manifestación popular para llevar a su última morada al joven Anderson quien fue asesinado por un francotirador el lunes pasado herido y se murió hace dos días dirigente revolucionario bolivariano de la juventud merideña guardias nacionales heridos asesinados policías nacionales en un gran esfuerzo de contención yo he prohibido el uso de cualquier arma de fuego inclusive de los escopetines que permite la ley para utilizar perdigones plásticos que lo he prohibido y las fuerzas de orden público están con disciplina voluntad moral defendiendo la paz y la patria con su escudo con aguas y con el gas lagrimógeno permitido por las leyes nacionales e internacionales o es que no nos defendemos o es que no defendemos el derecho a la paz del pueblo frente a minorías y grupos violentos que vienen preparados entrenados y como tenemos muchos testimonios muy bien pagados en dólares y en bolívares en el mundo hay una gente que me pide que me convierta en un estadista que me deje derrocar para ser un gran estadista y después recibirme en el mundo y ponerme todas las medallas del mundo aquí gracias por dejarte derrocar Maduro no nos vamos a dejar derrocar no nos hemos dejado derrocar y vamos a resistir con el pueblo y vamos a avanzar en nuevos horizontes de paz de democracia a través de la constituyente si están esperando de mi debilidades en el mundo no las esperen yo estoy convencido y tengo la voluntad y la firmeza absoluta de que hay que ir por el camino de la revolución no le vamos a dar el futuro que algunos cobardes le dieron a sus procesos revolucionarios no es muy duro todo esto yo los admiro a ustedes todos son unos héroes en defendernos en el mundo porque los están persiguiendo uno por uno hay un intelectual en Colombia que al final le hicieron decir lo que tenía que decir ¿y sabes para qué? ¿será que le garantizaron el futuro del gran Mario Vargas Llosa? es posible tiene su futuro garantizado si eso se puede llamar futuro es dura nuestra lucha muy dura compleja muy compleja pero yo pido la máxima comprensión la máxima solidaridad no dejen solo a Venezuela compatriota en Venezuela se está jugando el destino de la dignidad de la paz y de la unión de América Latina y del Caribe y de la esperanza popular de un mundo mejor en este planeta tierra en Venezuela se está jugando el destino de las ideas de libertad de revolución no puede ser estaba planificada una cena ahora está propuesto un desayuno para poder compartir sin apuro pues no teníamos otra opción ustedes son testigos todas las veces que he llamado al diálogo más de un año llamándolos al diálogo en mayo pasado los sentamos en secreto en República Dominicana después se supo y le cayeron encima luego nos sentamos en noviembre octubre le di la mano vino el representante del Papa Unasur el Papa y los tres expresidentes y les di la mano y yo asistí a la primera reunión y a todos los que les di la mano los expulsaron de la MUP empezando por mi gran amigo Chubo Torrealba que ya ni para las marchas va creo que se va a inscribir por la constituyente Chubo ¿verdad? me dijeron que se iba a inscribir por la constituyente por Chacao ojalá se inscribieran por la constituyente para en el marco del poder constituyente hacer un gran diálogo de los temas del país y del futuro del país en noviembre se firmaron dos documentos con el representante del Papa ahí Monseñor Chely los tres expresidentes un documento llamando a cesar en las campañas de odio de intolerancia de fascismo han hecho todo lo contrario ahora están más fascistas que nunca miren lo que hicieron en Madrid ayer con la complicidad de Rajoy Rajoy cree quiere pelear conmigo y me está provocando pero ustedes saben por qué quiere pelear conmigo para en la pelea conmigo tapar los escándalos de corrupción que le han surgido que lo van a llevar a la tumba o miento lo mismo los gobiernos de derecha de X Y y Z que no los voy a nombrar aquí pero Rajoy está hundido 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 en el fango más profundo todos los días hoy salió una declaración de Ignacio González ustedes no saben quién es Ignacio González de unos audios de unas grabaciones que le presentaron a Rajoy para chantajearlo y él cayó sobre el caso Lemos Ledos me lo sé todito Rajoy te sé tu vida completa Rajoy eres un cobarde Rajoy tú no puedes permitir que sea agredido un embajador de ningún país tú no puedes permitir que agredan la embajada de Venezuela eso es fascismo y los que estaban en la puerta de la embajada gritaban Franco Franco viva Franco decían será porque el congreso español ese día había aprobado la exhumación y salió de la tumba el espíritu de Franco agredir la embajada de Venezuela será digo yo no se puede permitir que se agreda a los embajadores y las embajadas de la República Bolivariana de Venezuela en el mundo eso viola el derecho básico humanitario de convivencia el derecho internacional y Rajoy lo permitió tengo que decírselo a Rajoy si es que se enteró porque me imagino con tantos escándalos de corrupción cuando se fue a acostar a las 3 de la mañana en su casa fue que le dijeron hoy casi asaltan la embajada de Venezuela yo le hago un llamado al rey ¿cómo se llama el rey? Felipe 200 años después no, yo le hago un llamado al rey Felipe desde aquí desde Venezuela yo lo conozco a usted el rey nos hemos encontrado decenas de encuentros internacionales usted es el jefe de estado en España ¿verdad? yo le pido y le solicito que haga una investigación sobre la agresión al embajador de Venezuela en España la agresión que se hizo el centro de la diversidad cultural un espacio diplomático de Venezuela en Madrid y que de esa investigación haya correctivos y castigo legal a los que agredieron a un establecimiento diplomático sagrado protegido por la convención de Viena yo le pido al rey de España desde aquí como jefe de estado que actúe con altura de estado y con respeto a la historia de las relaciones entre nuestros dos pueblos con las diferencias históricas que hemos tenido de visión política le pido al rey que actúe y le agradezco a los movimientos sociales del mundo que han sido solidarios con Venezuela han sido agredidos en México han parado por el gobierno de derecha de México unos actos unos foros culturales de solidaridad con Venezuela fue agredido en Panamá un poderoso acto de movimientos estudiantiles y populares de solidaridad con Venezuela gracias México gracias Panamá gracias España por la solidaridad levantemos la bandera de la solidaridad así que la activación del proceso popular constituyente la activación del artículo 347 del poder constituyente originario y la convocatoria absolutamente constitucional y legal de una asamblea nacional constituyente para este año 2017 es el camino es la opción que nos va a permitir recomponer la situación social política económica del país a través de un gran diálogo nacional y superar encaminar la superación del golpe de estado y del intervencionismo imperial contra nuestro país es el poder constituyente el gran escudo del país hoy y es el poder constituyente la gran lanza para poder avanzar en la superación de la agresión interna he convocado una asamblea nacional constituyente que va a ser elegida por el pueblo con voto universal directo y secreto preguntaba un compañero aquí hace unas seis horas ¿cómo va a ser la elección? para eso es la comisión de consultas que está en eso y yo también estoy trabajando algunos modelos va a ser una constituyente ciudadana no de los partidos políticos una constituyente popular profundamente popular del pueblo de las grandes mayorías una constituyente que hemos llamado cultural económica una constituyente que va a ser elegida a nivel territorial y sectorial a nivel territorial con voto directo secreto en base al registro electoral nacional con los métodos que al final hay varios modelos propuestos y me toca como jefe de estado convocante decidir cuál voy a utilizar en el decreto definitivo de las bases comerciales que me faculta la constitución y se encargará el poder electoral de organizarlo yo lo que hago un llamado para que todos los líderes sociales políticos de este país se inscriban constituyente 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 y a nivel sectorial tomando la experiencia de los pueblos indígenas ahora sí con un pueblo protagonista que despertó nació y se ha consolidado hoy por hoy he convocado a sectores fundamentales ocho sectores yo sé que esta constituyente da miedo a la oligarquía yo sé que hace temblar a mucho patiquín de oficio que ejerce como funcionarios por allá en un gobierno por aquí por allá porque venezuela está abriendo un camino que es posible transitar convocar a la clase obrera si la clase obrera es la que crea la riqueza y produce para que los países funcionen porque la clase obrera no puede tener diputados constituyentes la clase obrera va a tener no menos de 100 diputados y diputadas constituyentes se los puedo adelantar desde ya no menos de 100 postulados y electos de manera universal directa y secreta por los propios trabajadores varios millones de manera universal directa y secreta en la fábrica en los centros de trabajo algo nuevo y bello además yo fui constituyente el día fui constituyente Adán Iris Earle yo representaba Caracas pero yo era dirigente obrero uno cuando tiene la voz de un territorio es difícil después tener la voz de todo un sector yo quiero que la voz del sector la clase obrera con toda su experiencia venga a decirnos cuál es el nuevo modelo económico postpetrolero cuál es el nuevo modelo cultural cuál es el nuevo modelo laboral cómo se ha comportado la protección laboral sociolaboral cómo se ha comportado la seguridad social la salud pública y qué más podemos hacer para constitucionalizar los derechos sociales los campesinos y campesinas los pescadores directamente del campo porque son los que están iniciando la revolución agraria del país segundo sector las comunas los comuneros los consejos comunales los misioneros los nuevos protagonistas de la revolución varios millones son también los CLAP que vengan del barrio ¿por qué no puede venir de un barrio una jefa de calle de un CLAP dirigente de una comuna como diputada constituyente elegida de manera directa secreta y universal ¿por qué? porque Ramos Aluc dice que no ¿quién dijo que no es democracia? ¿dónde está escrito eso? tercer sector ¿no? en cuarto sector los estudiantes tenemos tres millones doscientos mil estudiantes universitarios los estudiantes porque los estudiantes no pueden venir y tener sus propios nosotros antes de ayer ganamos para que ustedes vean algunos preludios del camino que estamos abriendo antes de ayer mientras hubo guarimbas aquí en ese municipio aquí en Chacao había elecciones estudiantiles en el centro de estudiantes de la universidad de los Teques capital del estado Miranda una universidad más o menos grande donde van los hijos de la clase media la clase media popular y se presentaron dos planchas dos opciones el bloque bolivariano con un grupo de muchachos de 22 23 24 años y una plancha del partido primero justicia y de los terroristas de voluntad popular la ultraderecha los nuestros ganaron con el 80% de los votos de la juventud universitaria pero no solo ahí eso sucede toda la semana a nosotros somos muy buenos para que nadie se entere de las cosas buenas que suceden aquí somos buenos en eso somos buenos para andar clandestinos por la vida como decía Chávez pues que nadie se entere muy bueno lo que hicimos pero que nadie se entere decía el comandante cuarto lugar los estudiantes ¿verdad? en quinto lugar los pensionados y pensionadas hoy se movilizó una marcha de unos 500 600 viejitos y viejitas de la MUT mis saludos a ellos pero yo les digo desde aquí Ramos Alud que debió haber marchado hoy no marchó entre los viejitos y viejitas de la MUT dice que si los pensionados tienen diputados constituyentes electos por ustedes pensionados eso sería una prostituyente así lo dijo él también tuvimos una marcha en paz muy bonita de adultos mayores de pensionados y pensionadas unos 20 mil se congregaron aquí y marcharon desde la plaza Bolívar hasta el palacio de Miraflores pensionados pensionados adultos mayores que fueron bolivarianos revolucionarios bueno en quinto lugar pensionados y pensionadas de la patria preparados y unidos porque ustedes van a votar y con voto directo universal y secreto van a elegir a sus diputados y diputadas constituyentes para que lleven la voz de la sabiduría de nuestro país a la asamblea constituyente en sexto lugar los empresarios del país empresarios patriotas empresarios privados en general que voten que eligen su constituyente y estén ahí con su voz con su fuerza productiva sexto lugar dije séptimo lugar los pueblos indígenas tuvieron tres ahora de acuerdo a las fórmulas matemáticas y al crecimiento de la población indígena en el primer documento que he revisado van a tener doce diputados y diputadas de los pueblos indígenas elegidos por ustedes mismos y en octavo lugar nuestros compatriotas de los movimientos de las personas con alguna discapacidad eso es una de las cosas que de verdad a mí me motiva más más me emociona porque cuando colocamos a las personas con alguna discapacidad como sujetos de derechos de esta constitución cuando se fundó la misión José Gregorio Hernández para atenderlo cuando se le ha ido empoderando con un conjunto de derechos mucha gente dijo que eso era eso no se podía hacer y ahora compatriotas que me escuchan que tienen algún familiar con alguna discapacidad ustedes compatriotas que diariamente se movilizan con esa fuerza de voluntad a decirnos hay que vivir hay que vivir hay que vivir prepárense para que postulen a sus dirigentes y para que elijan con voto directo universal los diputados y diputadas constituyentistas para la asamblea nacional constituyente de este año de las personas con alguna discapacidad eso va a ser histórico también justicia justicia compañero correcto otros muchos sectores han propuesto a la comisión presidencial y bueno los vamos a convocar en la elección territorial para que participen la cultura por ejemplo los cultores los sectores religiosos los afrodescendientes pero es que no teníamos objetivamente no hay registros amplios y confiables que le dieran sustento a la elección de diputados y diputadas constituyentes del sector cultura aunque se está trabajando intensamente de los afrodescendientes etcétera etcétera en el caso de los afrodescendientes este año arrancó el censo pero no está totalmente elaborado en cambio de estos ocho sectores que he mencionado está el histórico está en los registros está siendo certificado y va a ser una elección hermosa hermosa la constituyente es el camino a la paz es el ejercicio de la soberanía popular y es impecable querían elecciones tomen elecciones pues elecciones constituyentes querían diálogo pero ustedes no quieren participar bueno convoco al diálogo a todo el país a un gran diálogo social constituyente por ahí salió Felipillo González que Dios me perdone por nombrarlo aquí Felipillo González salió otra vez a dar consejos a Venezuela yo creo que Felipillo es reencarnación de algún rey y a veces se levanta así medio drogado y ve el mapa y cree que Venezuela le pertenece porque ayer salió a darme órdenes otra vez Felipillo González Maduro debe detener la constituyente y hacer elecciones de gobernadores esta gente no quiere elecciones de gobernadores ni elecciones de ningún tipo así que va a ser un proceso intenso intenso complejo donde lucharemos por consolidar la paz y le abriremos los espacios a lo que ustedes van a ver porque ustedes lo van a vivir desde ya los invito a todos ustedes al día de instalación de la asamblea nacional constituyente del poder popular de la patria venezolana desde ya los invito para que ustedes vean como un pueblo es capaz de con libertad con democracia activar el máximo poder de la república encarar la crisis encarar las agresiones y reconstruir las bases de la paz económica la paz social la paz política ustedes lo verán lo vamos a vivir el gran poder que tiene la patria para eso no es el presidente de la república no no es ninguno de nosotros ningún partido no el gran poder el poder constituyente originario que es decir el soberano el pueblo de venezuela y ese poder constituyente está convocado y se va a activar a través de una asamblea nacional muy pronto muy pronto ¿cuánto tiempo va a durar la constituyente? a punto morirse el corazón Ramos Alú y esto viendo la ¿cuánto? dilo dilo ¿cuánto tiempo? eso lo decidirá la asamblea nacional constituyente con sus potestades y sus poderes plenipotenciales la constituyente la constituyente de Bolivia duró dos años y medio la nuestra duró seis meses en el decreto porque no existía el poder constituyente el convocante que es el pueblo venezolano entonces en referéndum le dio seis meses ahora si existe el poder constituyente y el propio poder constituyente decidirá en el marco del equilibrio de la constitución de los tiempos políticos de las necesidades del país el tiempo la constituyente ecuatoriana duró un año y medio creo en Brasil Brasil un año y medio 18 18 18 18 meses ¿no? correcto entonces poder constituyente el máximo poder que podíamos convocar para avanzar hasta ahora solo tres sectores otra vez se han opuesto a dialogar a hablar los hemos llamado y los vamos a seguir llamando cuando Elías Agua llamó a Fede Cámara le dijeron sí voy a asistir pero déjame ver mi agenda le dijo el presidente Fede Cámara lo volvió a llamar y le dijo estoy ajustando la agenda lo volvió a llamar y le dijo sí yo voy a asistir aunque tengo problemas de agenda después lo volvió a llamar y le dijo no, no pude asistir porque tenía problemas de agenda la agenda la agenda no me dejó así le dijo el presidente Fede Cámara le dieron una orden compadre ustedes saben quién se la dio y de dónde se la dio usted no es autónomo lo lamento por usted y por Fede Cámara que mira sigue en caída libre la MUT le mandamos una carta bien respetuosa un sector de la MUT quería venir y nos lo dijo vamos a ir así firme ahora sí vamos dijo un sector de la MUT no me importa lo que piense X y los llamamos vamos a reunirnos vamos a hablar vamos a hablar este año ya tenemos 18 semanas llamándolos porque queremos hablar con ellos se negaron vinieron algunos dirigentes de partidos de oposición el lunes aquí a Miraflor pero la MUT como tal me mandó una carta que me llegó sin firma la leí no me parece que es de ellos por lo mal redactada aunque no tenga firma y ahí dicen una cantidad no me dicen presidente nunca el Nicolás Maduro me dicen el Nicolás Maduro el tal Nicolás y el tercer sector la conferencia episcopal ustedes saben que nosotros somos cristianos Chávez nos convirtió más al cristianismo todavía al cristianismo de Cristo el redentor el liberador el antiimperialista el Cristo de Monseñor Romero el Cristo de Camilo Torres el Cristo del Padre Vive Suria el Cristo de Frei Beto pues sí y desde niño no sé si ustedes han visto la foto yo fui monaguillo y soy miembro de la iglesia católica apostólica y romana como consta en mi acta de bautismo y de confirmación etcétera etcétera hasta el Papa Francisco yo una vez estaba de viaje por Irán era y como teníamos que tocar en Roma para echar gasolina para regresar a Caracas yo le dije a la canciller llámate para ver si es posible al pasar por Roma hablar con el Papa Francisco sobre el diálogo en Venezuela para darle las gracias y el Papa Francisco con su humildad lo llamaron y en media hora dijo sí que venga yo lo espero y a la hora que pase por aquí me avisa que aterrizó y yo lo recibo en mi despacho el Papa Francisco que humildad llegué a Roma me bajé del avión llamaron y nos fuimos y hablamos una hora el Papa y yo la conferencia episcopal los hemos llamado todos los días mira estoy yo mira soy o no soy santo 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 es el Señor y la conferencia episcopal a pesar de mi santidad no me contesta la llamada que tienen problema de agenda también y telefónico yo llamé al presidente Canteville y le dije revisa los teléfonos en la conferencia episcopal Canteville es la empresa de comunicaciones en Venezuela es como que uno fuera a buscar un cura a una parroquia donde uno vive porque tiene un problema y necesita consultar al cura y se consigue el cura cura tengo un problema padre ayúdeme no te voy a ayudar ¿por qué? porque no te quiero ayudar así hizo la conferencia episcopal se negó y se niega a dialogar sobre los asuntos de la constituyente y del futuro del país que Dios los perdone porque no saben lo que hacen son los tres sectores que se han negado por problemas en la agenda hablar con el tal Nicolás y con la magna comisión constituyente presidida por el compañero Elías Jagua Milano así fue también hace 18 años tenemos que sortear muchos asuntos ¿cómo lo ha recibido el pueblo? mi primera apreciación ¿tú sabes cuál es? que el pueblo agarró fuerza energía y el pueblo está feliz con la posibilidad de tener una nueva asamblea nacional constituyente que solidifique que consolide la constitución pionera de Chávez y a partir de esta constitución le amplíe los horizontes y además a través de los actos y decretos constituyentes establezca la paz en la república yo quiero adelantar aquí a pesar de lo tarde que es una propuesta que le hice llegar a Elías Agua ministro de educación que quieren que evalúen compañero Isaías experto en leyes Carrá yo establecí una comisión de la verdad por decreto hace 16 meses esa comisión la preside la canciller y ha hecho un trabajo de preparación para una gran comisión de la verdad por la justicia por la reparación de las víctimas de las guarimbas de los golpes de estado por el perdón y por la reunificación de Venezuela una gran comisión de la verdad ha dado sus primeros pasos la comisión de la verdad pero yo quiero proponer desde ya y que se lleve al seno de la asamblea nacional constituyente que la asamblea nacional constituyente con el poder originario plenipotenciario y total que va a tener establezca una comisión de la verdad constituyente que permita procesar hacer justicia reparar a las víctimas e iniciar un proceso de reunificación y perdón de todos los venezolanos para lograr la paz el encuentro y el reencuentro de todos los sectores políticos y sociales que la comisión de la verdad vaya a la constituyente quien si tendrá todo el poder todo el poder tendrá la constituyente para hacer justicia para reparar a las víctimas y para reunificar a Venezuela por la vía de un perdón con justicia yo creo en eso la derecha no ha querido muchos asuntos se pudieron haber canalizado desde la comisión de la verdad desde enero del año pasado pero la prepotencia es muy grande el desprecio es muy grande la desesperación y las hambres de poder político los desbordan a todos la división es muy grande será la constituyente entonces quien asuma el tema de la comisión de la verdad y haga historia con una comisión de la verdad que haciendo justicia reparando a las víctimas logre el perdón y la reunificación de todos los venezolanos eso es uno de los sueños que tengo y quiero que se realice a través de la asamblea nacional constituyente se los entrego a ustedes compañeros escarrás Aristóbulo bueno camaradas son tantos temas tantas posibilidades entender a Venezuela no es fácil nunca será fácil dicen que por sus obras los conoceréis ¿verdad Jesucristo? por sus obras los conoceréis espero que nos conozcan pues por los resultados y las obras que surjan de este proceso popular constituyente que en el fondo es una revolución dentro de la revolución es un gran cambio Venezuela quiere un gran cambio sí es verdad la revolución es la única que genera un cambio permanente decía Trotsky aunque no le gusta el nombre de Trotsky a algunos la revolución permanente el cambio permanente la asamblea nacional constituyente es la expresión de la necesidad de un cambio de la revolución bolivariana de una renovación de la revolución bolivariana con la madurez del camino andado recoger la nueva Venezuela que ha surgido atraerla tenerla empoderarla y que haya un gran cambio en nuestra Venezuela del año 2017 rumbo al 2030 y rumbo hacia el futuro antes de retirarse les vamos a regalar estos son nuestros regalos me dicen aquí que les están regalando no sé si ya se los dieron o en la puerta para que no tengan que ir para el cine les están regalando dos CDs una con la película La planta insolente y otra con un documental que preestrenamos hace poco que hizo Telesur Company Production se llama Maduro Lealtad Indestructible un pequeño documental sobre esta lucha de estos años para que ustedes lo lleven también a sus países Igualmente les estoy obsequiando ojalá en suficientes números aunque está solo en español pido excusa a los compañeros de habla francesa inglesa y portuguesa y holandesa y alemana está en español por ahora el decreto de convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente y el discurso del primero de mayo cuando explicamos las bases de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente ¿verdad? y además creo que también le van a regalar en la puerta alcanza para todos ¿verdad? una colección de chocolates de cacao venezolano el mejor cacao del mundo muchas gracias hermanos muchas gracias hermanas que Dios bendiga a nuestra patria venezuela y digamos con fuerza constituyente hasta la victoria siempre gracias bien ha sido la intervención del presidente de la república bolivariana de venezuela Nicolás Maduro en este encuentro con la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad recordemos más de 70 representantes de 35 países presentes en la sede de la cancillería venezolana quienes han compartido con el jefe de estado venezolano las propuestas de la asamblea nacional constituyente aquí el jefe de estado venezolano había propuesto y había entregado a la comisión presidencial de la asamblea nacional constituyente incorporar la comisión de la verdad y la justicia para reparar a las víctimas de las acciones vandálicas y violentas que se han suscitado durante las denominadas guarimbas en el territorio nacional igualmente el mandatario nacional destacó que la constituyente es el proceso de generación de las nuevas fuerzas políticas y morales en el país enfatizó que de este proceso va a surgir una constituyente en este año 2017 que tendrá un gran peso histórico en el territorio nacional también exaltaba la histórica lucha del pueblo venezolano contra el imperialismo lo que ha permitido derrotar los planes violentos e injerencistas que actualmente se promueven en nuestro país y respecto a las recientes agresiones que ha recibido el embajador de venezuela en españa el mandatario nacional exhortaba al rey de españa al rey felipe a realizar las investigaciones pertinentes al caso y aplicar las acciones y correctivos y castigos correspondientes contra estas agresiones que ha sufrido el cuerpo diplomático de venezuela en españa igualmente destacaba que el gobierno de chile no tiene la autoridad moral para criticar el proceso constituyente que se adelanta en nuestro país cuando actualmente siguen regidos y gobernados por la constituyente de pinochet con estas imágenes desde la sede de la cancillería venezolana nosotros vamos a devolver el pase a los estudios adelante